La orquesta de Plectro Ciudad de Segorbe bajo la batuta de Juan Francisco Plasencia puso el broche al 35º Festival Internacional de Música de Plectro Ciudad de Segorbe en el Teatro Serrano, que de nuevo completó aforo. Concierto que comenzó con Spanish Dance de Dmitri Sotakovich de la película Gafli, Brook Green Suite de Gustav Holtz, Masquerade Suite de Aran Kachaturian, en las colinas de Manchuria de Ilia Aleksevich-Satrov, para concluir con Serenade Forestry, Orquesta Op 48 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Cabe recordar que fue la orquesta de Pulso y Púa de Azuaga, Badajoz, y la orquesta Batiste Mutt del Campello, Alicante, las encargadas de abrir esta 35ª edición el sábado 11 de mayo. Y el sábado siguiente, 18 de mayo, actuó el invitado de honor de esta 35ª edición, el Trío Caribe de Venezuela. Destacar que el Festival Internacional de Música de Plectro, Ciudad de Segorbe, este año cumple 35 años. Y es un festival que lleva el nombre de Segorbe por todo lo alto, por diversos lugares de España y todo el mundo, como un importantísimo referente cultural, gracias al poder de la música, con la presencia de importantísimas orquestas y solistas, que a lo largo de estos 35 años han participado en este Festival Internacional de Plectro, que organiza anualmente la Asociación Cultural Amigos de la Música de Segorbe.